Bueno, estamos de regreso. Terminó el Festival Internacional Cervantino este fin de semana, un concierto con Eugenia León. Por cierto, no asistió el gobernador del estado, un poco desairada la presencia de políticos en el cierre, en el arranque sí estuvieron, también la secretaria de Cultura, pero esta vez no, dejaron nada más ahí al alcalde de Guanajuato, al rector de la universidad y ya la directora del Cervantino, que por cierto, muchas quejas, que la directora del Cervantino no apareció mucho, como otros directores que tenían más presencia pública, iban a las ruedas de prensa, daban la oportunidad a los medios de aclarar cosas, y bueno, en general eran personajes cercanos ahí en Guanajuato, a la comunidad. Tere Segura hizo un balance de lo que dijeron las autoridades y también de las críticas que este año se concentraron, muchas en la opinión pública, medios de comunicación, pero también en círculos de opinión, de que el festival dejó mucho que desear, de que hay una escasa inversión ya del gobierno federal, poco trabajo de negociación con otros países para traer lo mejor del mundo, y mucho descuido también de las autoridades estatales y municipales. Parece un Cervantino de relleno ya, por no dejar de conservar la tradición, pero el empuje cultural que tenía este evento hace 15, 20 años se ve perdido. Algún columnista en el Universal decía que sobrevive apenas con respiración artificial. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Buenas tardes al público. Y como ya lo mencionaba, pues sí, vemos, acaba de terminar la 45 edición del Festival Internacional Cervantino, con muchas críticas, muchos señalamientos, por cómo se vino desarrollando, pues con poca participación, poca inversión, poco apoyo, poca presencia de los organizadores, en este caso de su directora, que nada más se presentó al arranque del festival, y ayer en una rueda de prensa que dieron, se supone para dar a conocer un balance de los resultados, pero que solo se limitó a dar cifras en cuanto a participaciones, artistas, pero no hubo nada de rama económica, afluencia de visitantes, como suele pasar en años anteriores, cuando citan a esa rueda de prensa, cuando convocan generalmente, pues ya se van a... Bueno, basta el Secretario de Turismo y esta vez no fue. Ajá, además es él quien da a conocer estas cifras, y pues ayer no se presentó el Secretario de Turismo, no sabemos si es por algunos temas a los que... Pues también queremos conocer alguna respuesta, temas espinosos, no sabemos si por eso no se presentan los eventos oficiales, hay que recordar que también un día antes no se presentó, no, el viernes pasado no se presentó a la presentación del Festival Internacional Gastronómico, también aquí en la capital, entonces sí estuvo un poco desairado ahí, pues el festival, no... Pero en general se repitieron las críticas, yo leí en varios medios de comunicación el tema de que ni el nivel artístico, ni la cuestión organizativa estuvieron a la altura de otros festivales cervantinos. Así es, hubo muchas críticas de, claro, los medios de comunicación, que son los que pues viven de primera mano, quienes cubren estos eventos, quienes año con año están al pie del cañón y que pueden notar que la calidad de los eventos pues no fue el mismo, no se demerita el trabajo de los artistas que se presentan, pero que sin duda nos dejó mucho a deber, nos quedó mucho a deber este festival en cuanto a programación, artistas, organización, hubo dos cancelaciones ahí de artistas, pero esta percepción no solo fue de medios de comunicación, también fue de los prestadores de servicio de la capital, que en la semana pasada, unos días antes de que concluyera el festival, pues ya salían los hoteleros y el representante de la oficina de visitantes y convenciones, que pues se quejaban por la falta de turismo, porque pues no se registró la ocupación hotelera de años anteriores y ellos pues achacaban esta situación a la falta de promoción, dijeron ellos, por parte de los organizadores, que pues que esa vez no hubo la promoción. Oye, pero además medio mal emplazados los comerciantes, se regresó a esquemas ya superados, de ambulantaje, no bien planeado, ¿no? Ahí la parte del ayuntamiento parece que falló. Pues sí, había unos días, unos par de días antes de que arrancara el festival hubo ahí alguna situación, no sé si recordarán con comerciantes, que mientras la Comisión de Servicios Municipales estaba buscando, pues ordenar el comercio ambulante, enviar a todos los comerciantes que se pongan en diferentes puntos de la ciudad a un solo lugar, que en este caso era la gestación o el Jardín del Cantador, e incluso ya iba a haber un dictamen, ya había un dictamen, donde pues se instruía a la Dirección de Fiscalización para que todos estos comerciantes pues se fueran a un solo lugar. Esto pues no les gustó a los comerciantes de la temporada que vienen a instalarse, a los famosos llamados hippies, con otras comerciantes de comida, y se manifestaron ahí en presidencia, hablaron con el alcalde, no sabemos si de manera discrecional llegaron a algún acuerdo, aunque se supone, porque pues ya este dictamen donde ya lo dejaron a un lado, ya no le hicieron... Y esto generó que no tuviera ni acceso fácil a la gente y que tampoco contribuyeran a realzar el festival, sino que se hizo ahí un pegoste, ¿no? Como hacía tiempo que no se veía. Oye, paso a otra cosa. Ya se anunciaron para la parte formal los invitados del próximo año, Tere. Sí, ya. India estará como país invitado y el estado de Aguascalientes serán los invitados para la edición 46 del Festival Cervantino. La directora prometía que sería el mejor festival. El eje temático será el futuro y prometí ahí que será uno de los festivales... Pues que el mejor, que el mejor siempre es el que viene, decía ella, y que van a buscar que a través de la capacitación, decía ella, de una programación, pues una buena programación con eventos de calidad, ella mencionaba, que buscarán que la 46 edición sea la mejor, ¿no? Muy bien. Tere, pues estamos en contacto. La seguridad de la ciudad, ¿cómo se dio en estos días? En el estado ya sé que hay un lío, pero en Guanajuato capital estuvo tranquilo, hubo buena presencia policial. ¿Cómo se vivió esto? Pues igual que el turismo, que percibimos los que somos los que vivimos en esta ciudad, que percibimos que la verdad no hubo el turismo que años pasado, igual yo te puedo decir que en materia de seguridad, a pesar de que se anunció una fuerza de estado de 1.200 elementos, yo no la vi, como en años anteriores. Yo no sé si andaban en los callejones o en las colonias, en operativos, pero por lo menos este fin de semana, el último, sí hubo presencia bastante, se alcanzaron a ver los grupos de policías municipales, con fuerzas, con gendarmería, pero de los pasados la verdad es que yo vi muy poca presencia policíaca. En cuanto a seguridad, pues como todos los años hubo detenidos mayormente por faltas administrativas. Pero nada pasó a mayores. No, pero sí se registraron. Bueno, sí hubo algo, ¿no? Sí. Unos jóvenes leoneses ahí que hicieron un relajo. Ajá, bueno, estos jóvenes que anduvieron vandalizando ahí algunos elementos de la ciudad, teléfonos públicos, puertas de comercio, incluso en la calle subterránea estaban robando partes de un automóvil y fueron arrestados, fueron cinco jóvenes. Los que fueron arrestados también se presentaron dos homicidios, que el director en ese momento de seguridad ciudadana dijo que no tenían que ver con el festival, pero sí se presentaron dos homicidios en la ciudad. El primero fue por un robo. Delincuentes quisieron robar una panadería. Salió el papá y su hijo. Corretearon a los delincuentes y lamentablemente al hijo le dieron un balazo y murió. Y el segundo fue un joven, del que todavía no sabemos, si recordarán fue ahí en la colonia Marfil, cerca del puente que se conocía como Malboro, ahí por el Eukerio Guerrero, en esa zona. Este pues no sabemos las causas. Él recibió al menos dos balazos en la cabeza, pero no sabemos si se trató de un asalto, si fue algo directo. ¿No hay cámaras ahí? Pues sí hay cámaras y se dice que han estado colaborando a disposición del Ministerio Público para las investigaciones, pero pues hasta el momento todavía no nos han dicho. Bueno, entonces no fue saldo blanco. Dicen que fue saldo blanco. Pero no por este tipo de cosas que tú misma reseñas. Carmen, muchas gracias por el reporte. Gracias. Estamos en contacto. Bueno.